La historia se escribió así 12 de noviembre de 1958 El generalísimo Trujillo tiene más medallas y condecoraciones que vergüenza y honor Un día como hoy en 1958 el dictador Rafael L. Trujillo Se movía torpemente cargando sobre su pecho una parte de las cientos y cientos de medallas Y condecoraciones que había acumulado en 28 años de gobierno despótico El jefe o papá Trujillo como le gustaba que lo llamasen Era débil por los homenajes, loas y ditirambos Así como por la pompa, el boato y la exhibición Tenía una colección de más de 10.000 corbatas 2.000 trajes y uniformes y 500 pares de zapatos Y mientras la mayoría de la población se moría de hambre Él se movía como un pavo real tratando de impresionar a su paso Provocando genuflexiones, tributos y vivas Tal y como ocurría un día como hoy Eso sucedió hace ya mucho tiempo Pero lo recordamos un día como hoy Porque la historia se escribió así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!